¿Qué tal? ¿Qué tal amigazos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto saludarles en este día día martes y el tazo enorme saludarles miércoles es hoy va gustazo enorme saludarles nos hemos venido aquí a ver si echamos una buena pesca hoy con el amigo PIN ahí estamos con el amigo PIN vamos preparando la masa vamos a preparar masa para vamos a estar haciendo apenas pesca artesanal hoy pura manita vamos a rapalear un rato vamos a ir a ver si conseguimos algo en nuestro hermoso río río San Pedro para los que no no conocen por acá saludos a los amigos que siempre nos saludan siempre están ahí pendientes de nuestros videos verán bueno primer tips el amigo Macy nos enseña que está haciendo ahí estamos mojando en la playera estamos a la temperatura 39 grados mucha temperatura necesitamos conservar las sardinas en buen estado lo que hacemos es que mojamos un trapo y lo colocamos al lado del sol para que quede fresco aquí y se conserve el agua fresca donde vamos a echar las sardinitas que vamos a agarrar para los blancos saludos amigos al ratito les mostramos cuantas cuantas pepescas y como las agarramos muy bien bueno aquí estamos agarrando pepescas vamos a poner las bolitas pequeñitas bolitas pequeñitas para que la sardina pueda agarrarla fácil se tira lejos ahí viene ahí está miren ahorita vamos a pescar blanco en guayaco normalmente siempre se hace así se caza el pescado pequeñito para agarrar uno grande saludos y ahí se mantienen conservadas por la temperatura bueno ahí está el amigo macy demostrando que la carnada es efectiva esto y ajustamos ahí a varios ahí hay otros en la lancha saludos saludos amigos aquí estamos quitando todo el estrés que teníamos rezagado ahí está la sardinita todavía tiene la sardinita para seguir agarrando nuestro blanco que pasa con el amigo wilder la última vamos a ver qué pasa aquí está el cero el amigo que es el lujo levantarlo ahí porque no me está amigo algo oscuro aquí ves para un lado para un lado así ves ahí está cayó el otro aquí estamos amigos ya el sol está cayendo y también están cayendo los blancos ahí está amigos ya vamos un poquito ahí un par un par grandecitos han caído ya para la cena gracias a Dios hoy nos ha bendecido con este pescadito saludos amigos seguimos en la pesca y les mostramos y agarramos más pescadito bien amigos otro 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 la miramos la miramos ufff huela miren amigos miren que tamaño de y es esta de a dos libros huela miramos ahí está buenas capturas vamos adiendo con el amigo pin hoy que lujo pesca artesanal estamos haciendo amigos miren pura cuerda plomo bueno tengo el aco saludos saludos seguimos en la pesca ya dale ahí viene otro amigo uff que lujo que nene grabó viene viene uno más es un monstruo es un chiquilín ahí estamos amigos ya va creciendo la ensarta pero sin ensarta ya la vamos a hacer en un ratito les mostramos cuánto llevamos espérate bueno 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 amigos la amigo amazing bueno estaba sacando dos aquí con la misma sardinita grabó otro nivel aquí estamos señores río san pedro pescando blanco con pesca viva saludos saludos un par un par un par aquí vamos amigos en la hora de la refa en el río da hambre también estamos terminando nuestro día está el señor sol ocultándose vamos a ir al último punto para agarrar blanco y luego vamos a probar suerte con las rafalas a ver si logramos capturar algún robalo saludos saludos amigos aquí estamos en preparativos poniendo el señuelo favorito del amigo meisi el mero robalero esto lo pueden utilizar miren amigos no somos egoístas ahí compartimos la experiencia exacto no somos egoístas el sol alumbra para todos verdad nos gusta que los amigos tengan experiencias también con los robalos tenemos una cañita muy buena por cierto le hemos sacado varios robalos vamos a ver hoy a ver que nos dan y con los blancos pues con los blancos ya agarramos un par ahí nomás para el antojo ya podemos una buena fritanga con la familia que es para lo que venimos hoy agarraron un par de pescaditos ya el sol ya se ocultó ahora tenemos a la señora luna ahí disculpas por la resolución pero es lo que hay pues hay que echarle ganas con lo que hay ahí estamos al ratito les mostramos si es que agarramos algún robalo y si no pues con esos blancos va a ser suficiente otro día otro día le mandamos los pétalos que anda haciendo el camarada arreglando los blancos ya está entrando la tarde vamos echando la rapaleada vamos a ver que hallamos hoy como estamos compañero no cayó nada al cien robalos ninguno para blanco ya llegamos de regreso porque pues no no hubieron no hubieron robalos ya estamos llegando al lugar gracias amigos por por ver nuestros videos y darles un like ahí no olviden de regalarnos un like ya que nos ayuda bastante invitar a otros amigos verá que se suscriban a nuestros canales también los amigos que compartimos videos también gusto saludarlos a todos en la unión americana y en en otros países también verdad así que buenas noches para todos